Venallas es una empresa santafesina con 30 años de historia que comenzó como contratista y hoy maneja más de 10.000 hectáreas gracias al conocimiento, al profesionalismo y sobre todo a la pasión. El ingeniero Matías Crico, el gerente de producción, detalla a continuación como la elección de la genética elite, los últimos eventos biotecnológicos y sobre todo la combinación con maquinaria agrícola que utiliza agricultura de precisión obtienen no solo muy buenos rendimientos sino también mejor eficiencia y calidad. Grupo Venallas es una empresa agropecuaria que pisa fuerte en el sur de Santa Fe, utilizando buenas prácticas agrícolas. Matías Crico repasa la estrategia productiva, rotaciones y tecnologías incluyen en su sistema productivo en búsqueda de mayor rentabilidad. El lote que estamos en este momento está ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe. Presenta una alta productividad en las variedades que estamos posicionando y fechas de siembra. Estamos en un lote de fecha de siembra temprana, entre el 20 y el 25 de octubre, con una variedad de ciclo corto, una 33-12 de dolmario. Estamos viendo que es impresionante el potencial y el comportamiento que tuvo con esa estrategia. La campaña arranca con una gran seca, tuvimos muchos problemas con la incorporación de los premergentes. Hubo lotes que se sembraron y se aplicaron los premergentes y pasaron 25 o 30 días sin lluvias. Tuvimos que hacer aplicaciones de rescate y se ve que los premergentes andan, porque hay lotes que donde se aplicaron y llovió en las semanas, es impecable cómo están los lotes. Ahí tenemos la pauta que los productos están funcionando muy bien y siempre con una buena calidad de aplicación se consiguen muy buenos resultados. Matías, ¿con qué actividades comienza aquí en Uves el Grupo Venallas y cómo fue la evolución hasta el manejo de tantas hectáreas agrícolas en pleno corazón de la zona núcleo? La empresa Grupo Venallas comienza con el dueño Miguel Venallas, comenzó siendo contratista rural, empezó a tener campo propio y alquilar campo, y ahora estamos cerca de, con doble cultivo, trabajando unas 10.000 hectáreas en zona núcleo, todo lo que es zaraza, ferré, hugues. Contamos con maquinaria propia, tenemos sembradoras, cosechadoras, pulverizador. Una de las actividades que somos muy celosos de contratar es el pulverizador. En las últimas campañas estamos viendo que dependemos de una muy buena calidad de aplicación para tener buenos resultados. Trabajamos con muchos residuales para que nos dé el respiro y la logística adecuada para cubrir la superficie que tenemos. ¿Y cómo está diseñada la rotación, tanto en campo propio como alquilado, para obtener estas respuestas en el rendimiento? Todos los lotes estamos trabajando como si fuesen propios. En rotaciones comenzamos maíz, trigo soja, trigo soja. Esa es la rotación ideal que estamos buscando. A veces con una evaluación del mercado o algo se puede ajustar algún porcentaje, pero lo ideal es trabajar con esa rotación. ¿Qué paquete tecnológico en el cultivo de soja y de maíz están utilizando para combatir plagas y malezas? Tenemos paquete tecnológico en soja, tenemos con Intacta y STS, que estamos muy contentos con el STS para el manejo de herbicidas y ailotes. Estamos encontrando con mucho carry over y vemos muy buenos resultados, poniendo a la par una STS con una común. Eso nos está dando muy buenos resultados. En tanto el maíz, hacemos siembras muy tempranas. Estamos trabajando con RR, también con monitoreo y eso, estamos dando buenos resultados. BT triple y también comenzamos con Viptera, que yo creo que es muy importante los refugios, cuidar la tecnología porque estamos viendo muy buenos resultados en Viptera, pero si no lo cuidamos va a quebrar resistencia y vamos a pasar lo mismo que ya en la historia que tuvimos. Y según los excelentes resultados que tuvieron recientemente en trigo, ¿qué performance lograron con materiales de buena calidad como Audaz, recientemente lanzado por la empresa Dolmario? En trigo tenemos planteos de intermedios cortos y cortos. Este año probamos la variedad de calidad de Dolmario Audaz. Nos dio muy buenos resultados, muy buen rendimiento y excelente calidad. Hablamos de calidad de cerca de 32 de gluten y rendimiento pisando los 60 quintales. Quedamos muy contentos con la variedad, ni hablar de ceibo y algarrobo. Son variedades que si hacemos las aplicaciones de fungicidas adecuadas en momentos justos, tenemos un resultado excelente. Crico evalúa los beneficios de nuevos eventos biotecnológicos y variedades de soja en cada ambiente productivo que produce. Al tener tantas hectáreas, tratamos de diferenciar bastante los ciclos. Estamos en tres cortos, como en este caso una 3312. Impresionante cómo le calzó la fecha de siembra y el año. Entrenudos cortos, muy cargadas, chauchas de cuatro granos, con mucha ansiedad de que entre la máquina. Y después estamos llegando hasta una 4.6, una 46R18, 45.05 de Kriben, que también se está comportando muy bien en la zona, tanto en fechas tempranas y en fechas de segunda. Este año hicimos fechas de siembras muy tempranas, en el 8 de octubre, en campos muy buenos, con variedades de 45.05, 46R18. Y la verdad que están muy, muy lindas. Y después ya entrando a fines de octubre, principios de noviembre, aprovechamos los potenciales de rendimiento de tres cortos, cuatro cortos, 38.15, intacta. Y esa es más o menos la estrategia de manejo. Después ya nos vamos hacia el 15 de noviembre, 20 de noviembre, y ya nos vamos a campos de menor productividad, con variedades largas otra vez. Y estamos viendo que el año se prestó y las variedades respondieron muy bien a las lluvias de fin de año y las lluvias de enero. Gracias a Dios, muy bien como cambió todo de fin de diciembre en adelante. ¿Cuál fue la estrategia de aplicar en el corazón de la zona núcleo tecnología para el control de lepidópteros como intacta? ¿Y qué nuevas variedades están testeando? La estrategia de aplicar la tecnología intacta en nuestro planteo fue no tanto por la presión de insectos en la zona, sino más por logística y también por la parte social. Nosotros tenemos algunos lotes cercanos al pueblo y con tecnología intacta estamos viendo que nos estamos ahorrando la aplicación de insecticidas, imágenes al lado de un pueblo, la presión social, yo tengo hijos, también vivo en el mismo pueblo, y lo entiendo, y lotes que tenemos difíciles accesos por logística. Tenemos lotes que estamos de nuestro punto logístico, tenemos a 200 kilómetros y no nos gusta contratar el pulverizador y la intacta nos da ese respiro, ese pulmón de poder llegar a los lugares que se nos complica. Lo que vemos en intacta es un arranque muy lindo, muy vigoroso, se destaca en el arranque y después como que en los lotes que presenta un poco más de estrés se está comportando mejor. Las variedades que utilizamos 38-15 y se utilizó también 50 y 17 en lugares, en San Gregorio, con las lomas, en Médanos, y tuvimos muy buen resultado. Y el año que viene seguramente vamos a estar probando la 46 y 20 para esos planteos, creo que va a calzar muy bien en la zona. Hay muchas variedades más nuevas, se están incorporando la tecnología y no tienen nada que envidiar con los resultados a otras variedades. Maquinaria agrícola de punta y nuevas tecnologías en insumos les permite hacer una cosecha de calidad, aprovechando al máximo el potencial de cada ambiente. Nosotros desde la empresa, la política está cambiando muy rápido día a día, tratamos de tener cubiertos diferentes lugares como tricos de calidad, no sabemos qué va a pasar, ya en esta campaña nos pasó que sembramos con unas reglas y se cosechó con otras, así que tenemos que estar cubiertos de lo que puede llegar a pasar. No sabemos hacer otra cosa, nos encanta lo que hacemos, tratamos de día a día levantarnos con la mayor de las ganas y poner todo nuestro esfuerzo. Es una fábrica de cielo abierto, no solo la política, sino la parte climatológica. Arrancamos con una terrible seca y gracias a que las lluvias de diciembre cambió mucho el panorama, los precios también cambian mucho, no dependen de nosotros, tenemos un mercado global que seca de otros países y nos influyen mucho, así que se arranca y no se sabe cómo se va a terminar en el momento que entra la cosechadora. La parte social, yo de mi lado me siento muy conforme con todas las empresas, las principales empresas de agroquímicos, porque están haciendo un esfuerzo en cambiar formulaciones para bandas verdes. Tenemos el pulverizador con tecnología Acronex, que vemos en tiempo real y nos deja un historial, una trayectoria de lo que estuvimos haciendo. Cualquier duda, una aplicación en el pueblo o en cualquier otro lugar, una escuela, se puede ver el historial, las condiciones ambientales en el momento que se hizo, temperatura, viento, humedad relativa, deriva que hubo, hacia dónde iba el viento. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir y brindarle a la sociedad la tranquilidad que nosotros estamos teniendo. Tenemos hijos, están en el mismo pueblo, no es que vivimos en otro planeta. Queremos cuidar, vivimos la naturaleza. Estamos muy contentos como estamos trabajando.